Oíste Primero quiero indicarles que el tema que iba a dar hoy lo voy a dar el jueves, lo cambio, porque me pareció apropiado este tema dentro del seminario que estamos haciendo de estética y el tema de la transmodernidad y demás cabría mejor el jueves porque es el futuro. Y todavía el viernes por la mañana tengo una exposición, los 150 aniversarios del primer tomo del Capital y los tres tomos o los tres exposiciones van a estar ligadas. No es que los invite con eso para que vayan a las otras, pero esto va a ser parcial como todo. Entonces, va a ser más bien sobre estética, pero yo agradezco a la universidad y al grupo de gente que me ha invitado porque hace 40 años que estoy diciendo voy a escribir una estética y nunca lo hago. Y esto es el comienzo de esa estética. Entre ayer y hoy, gracias a las ponencias y demás, he captado la estética y ahora va a ser más fácil. Primero, escribí un artículo que le llamaré las seis hipótesis para una estética a la liberación, que son los seis puntos que voy a exponer hoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bien claritos. En una hora y media, yo soy larguero, me gustaría tener un semestre, pero eso lo voy a tener en el 2018, después de terminar mi sabático y sí le voy a dedicar un semestre a esta conferencia. Pero hoy está ya dado y noche en su célula originaria ese curso y esa estética de la liberación. Pues al mismo tiempo me siento muy contento de estar aquí, de este lado de los Andes. Yo nací del otro lado, veía la montaña, pero como precordillera desde Mendoza, porque soy mendocino y nací hace tiempo ahí. Y más de una vez, llegando a un cerro tambillo, 6.800 metros, ponía un pie en Chile y uno en Argentina, uno en Chile y uno en Argentina, porque era un gracial inmenso que tenía una línea perfecta que es la frontera. Entonces, sin pasar pasaporte, iba de un país al otro. Por ahí un compañero se resbaló en un glacial y casi se mata, pero son andares de los Andes, a lo que debo mucho porque me he recorrido medio mundo y al comienzo con una mochila, una contemplora, como hacía el andinista que fui desde los 12 años. Entonces, me siento un poco en casa. Además, pienso que Mendoza era parte de Santiago, para que llegara a Buenos Aires una travesía inmensa en el siglo XVI y XVII. Pero, en fin, tantas anécdotas que debo evitar para entrar al tema. Más arriba de para una estética de la liberación, hoy, esta mañana, antes, escuchando las ponencias, quise expresar la idea, otra estética es posible. Como los que dicen, otro mundo es posible, pues también es posible otra estética. El título, largo, sería algo así. Se trata de la crítica de todo el sistema de las categorías de una estética moderna y eurocéntrica. Es una pura traducción de lo que Marx dice de la economía. Marx dice, se trata de la crítica de todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa. Y yo le saqué economía política y le pongo estética moderna y descolonizadora. Es una estética como habría hecho quizás Marx, pero no tuvo tiempo, pero tenía muchas intuiciones. Pero hecha, pues, mucho tiempo después y desde el sur, Marx no estuvo en el sur, apenas atisbó el sur, cuando el primer tomo del capital, lo leyeron los populistas rusos, que estaban por ahí más cerca de Marx, que plejanos y los fundadores del Partido Comunista de lo que va a ser la Unión Soviética. Estos serían como los fundamentos para una descolonización epistemológica de la estética. Entonces, los que no sean especialistas o les interesa, bueno, piensen al menos que van al cine o abren la televisión y eso es estético. Y entonces reflexionen sobre esa experiencia inevitable. Además, agarrar un cuchillo o un vaso está diseñado y eso es estética también. Bien, el presupuesto es, y a debatir todo, porque son hipótesis, la estética es un campo de la experiencia óntico-metafísica del ser humano desde el contexto del presupuesto cósmico-natural, de la naturaleza, pero no secularizada como el pensamiento moderno de la ilustración, sino de la naturaleza en donde estamos dentro y es relatada desde los mitos, que son relatos racionales en base a símbolos, como dice Paul Rieger, los mitos no son cuentos para chicos, son relatos racionales. Y decía Aristóteles, el que ama la sabiduría, filósofo, es el que hace la mitopoyesis, es la que hace los mitos. Así que los filósofos nos enseñaron la facultad que se pasaba del mito a logos, bueno, al menos Aristóteles ni lo leyeron, aunque se creían aristotélico-otomistas y demás, sobre todo la derecha. Entonces, punto primero. Segundo presupuesto, el sujeto o en femenino, pero queda feo sujeta. El autor o la autora es un ser vivo, culminación de un proceso evolutivo de la realidad cósmica, que hizo el Big Bang hace 16, 15, 13 mil millones de años y que hace 3.500 millones de años comenzó misteriosamente la vida en nuestro planeta. Es decir, el sujeto es un ser vivo, culminación de un proceso evolutivo de la realidad y de la vida cósmica, físico y real. Entonces, decía yo esta mañana, pues, cualquier célula de mi cuerpo no ha muerto desde el origen de la vida, hace unos 3.500 años. Piensa en el tema. A ver quién me lo refuta. Pero además también, ¿quién puede decir yo merecí mi vida? Otro buen argumento. Hoy, expondremos 6 niveles, 10 minutos o 15 cada uno, es una vergüenza, cada uno merece un semestre. momentos o constelaciones, le llamaría yo, Gestaltungen, para comenzar a construir un paradigma diacrónico y una nueva teoría estética como un proceso vital. Todo lo que pasa es que cuando se habla de la estética, uno habla de un aspecto, otro habla de otro aspecto y otro habla de otro aspecto y no advierten que es en algún momento de un proceso mucho más complejo y a veces se dejan los momentos fundamentales sin nunca tocarlos y entonces todo está un poco desperdigado y no es un sistema categorial. De lo que se trata es de intentar, como lo hizo Marx en el Capital, un marco teórico mínimo, un marco teórico mínimo, categorial de interpretación del fenómeno estético. No analizar un fenómeno estético, sino hacer un marco categorial desde donde ahora puedo empezar a enfrentarme a una obra de arte u otros temas. Entro en tema, primera hipótesis. Cada una de ellas me va a ser prácticamente imposible de explicarla, pero a buen entendedor pocas palabras y al que no entiende es porque no lo necesita y en cambio el que sabe algo pues después podrá objetar. Bueno, el primer tesis es la intención fenomenológica llamada aicesis y por puro prurito estético y expresión de todavía mi eurocentrismo, pero no eurocentrismo, sino helenocentrismo, lo voy a escribir así en griego, pues porque resulta bonito nada más, pero no porque tenga importancia. Transliterado al español se escribe aicesis. De este aicesis viene escesis y de ahí viene estética. Entonces, quiero tomar esta palabra para empezar a llenarla de un distinto contenido que no es tan habitual. inevitablemente me voy a situar a un nivel de cierta precisión y entonces habrá compañeros que no saben y no tienen por qué saber filosofía. Vuelvo a repetirlo. Así que no se preocupen si no entienden es porque no lo necesitan y entonces quédense tranquilos, pero los que saben algo podrían ir entendiendo. La aicesis es una posición del ser vivo ante la realidad y ese ser vivo yo podría llamarle un sujeto. La misma palabra es muy ambigua y no le voy a llamar como Heidegger, cosas muy técnicas. Y por otra parte, en el otro lado está lo real y todavía no es el objeto. Entonces, Husserl dice, ese sujeto puede ponerse en el mundo, ya hablaremos lo que es el mundo, pero lo voy a poner de esta manera. Lo quiero representar para que al menos tengan una imagen ante ustedes y vayan viendo de qué niveles voy hablando. Cada punto infinito en su descripción posible. Dentro del mundo, cada uno puede tomar una sienta intención. de la intención. Merlopo analiza, por ejemplo, la intención sexual. Alguien va en el ómnibus o el bus o el micro junto a otra persona. Uno puede tener una intención de incomodidad física y dice, no hay lugar. o puede decir cuánta calor hay y está viendo cosas. Pero alguno puede tocar el cuerpo del otro con una intención sexual y entonces la otra persona reacciona contra porque se está dando cuenta de la intención. O ese vaso ahí, yo puedo con intención económica preguntarme cuánto cuesta con una intención política en una reunión que alguien se me pone agarro el vaso al otro diputado y se lo tiro o puedo decir qué bello o qué feo y esa es la intención estética. Entonces construimos no los objetos sino los objetos ya dados en el mundo les ponemos a su vez una intención que construye en el objeto un sentido entonces tener sentido no es lo mismo que ser objeto porque el objeto yo lo conozco y descubro su significado pero no es lo mismo el significado que el sentido porque si yo ahora me pongo a bailar dirán profesor es un momento de dar una conferencia y no ponerse a danzar lo que usted hace no tiene sentido pero sabían que estaba bailando bailar es el objeto y el sin sentido significa que en el mundo de una conferencia yo estoy cumpliendo una función desde una intención de conocimiento como conferencia son cosas muy precisas pero extensas entonces el estesis va a ser la posición del sujeto que está debajo de una intención estética y esta intención estética muchas veces se la coloca como un sentimiento ante las cosas y al decir sentimiento como la gente es dualista piensa que es como corporal y no espiritual y sobre todo se quiere decir que no es racional sino que algo más importante es emotivo pero de paso se deja la razón fuera no la estesis es profundamente humana entonces hay que entender que la estesis abre lo que yo digo todo el campo estético el mundo que es mi mundo el mundo chileno hoy pero vamos al más preciso el mundo de mi casa el mundo de mi barrio el mundo de la casa obrera el mundo de Chile y la historia mundial son mundos pero es lo cotidiano ese mundo es una realidad intracerebral porque en el fondo el mundo es la totalidad de las experiencias y un cierto pensamiento positivista analítico anglosajón dice mundo no tiene sentido porque no es ninguna cosa justamente es la totalidad del sentido de todas mis experiencias donde las guardo en la memoria de tal manera que yo dije vaso donde lo sacaste de la memoria quiere decir que yo no conozco nada sino desde el recuerdo se le llama a Edelman un premio nobel de neurología de remember present el presente recordado porque todo lo que yo veo es que lo tengo recordado si lo pierdo tengo amnesia y me enfrento a esto ya no sé lo que es era una columna pero ya no sé lo que es entonces es de una totalidad de experiencias privas que es el mundo que se recortan las cosas con sentido la totalidad del mundo se tiñe desde una subjetividad intencional estética y eso le voy a llamar el campo estético claro puede haber un campo estético puede haber un campo económico puede haber un campo político y un campo N y el sujeto permítanme el sujeto atraviesa como si fuera discos distintos campos y en cada uno juega otra función en la economía va al banco y saca un peso en el en el mundo político va y vota en su casa entra a la casa y dice hola y ya le responde la abuela y la abuela y todo es normal si dice hola y alguien le dice quien es usted y yo estoy en mi casa que paso o me equivoque de casa o ese no es de la casa y entonces la cotidianidad se pone en cuestión quizás sea alguien que me va a secuestrar robar o que me trae un regalo vaya a saber pero hay muchos mundos el mundo es el campo es donde estamos hay un campo estético y ese campo estético lo constituye subjetivamente el viviente desde esta actitud que se llama aicesis el aicesis toma la realidad y la constituye con un cierto sentido y justamente ese sentido con lo que le constituye va a ser como bello o no la belleza va a ser una nota de la cosa real la cosa real en mi mundo con un cierto sentido ahora la totalidad de las cosas reales le voy a llamar cosmos entonces yo tengo un pequeño librito se llama filosofía de la liberación ese es el marco teórico de todos los marcos teóricos es el metalenguaje de todos los campos entonces en el parágrafo 2.3 he escrito un poco como Wittgenstein de la filosofía de la liberación editado por el fondo de cultura económica lo escribí en 1975 llegando al exilio en México pero no turístico porque me habían puesto una bomba en mi casa y un compañero me dijo que era el sindicato metalúrgico pues me lo puso el comando Rucci en Argentina de los metalúrgicos de extrema derecha peronista que después colaboraron con los militares me pusieron un atentado bomba en mi casa y todos mis libros salieron a la calle y después de eso me echaron de la universidad y me fui a México y escribí ese libro no es un libro escrito sobre el escritorio de un profesor sino de un sobreviviente de las dictaduras un profesor mío de instrucción a filosofía lo mataron después de torturarlo en Bahía Blanca y una alumna mía de filosofía Bermejillo la mataron a palo gente de derecha hemos vivido en América Latina cosas terribles allá en los años 73 qué casualidad 11 de septiembre el golpe 2 de octubre me pusieron la bomba ni 20 días después de la caída de Allende y de otro a la montaña bueno eso tiene que ver después con lo que voy a decir pero por de pronto para que se vaya entendiendo entonces primero las cosas tienen cosas reales tienen propiedades físicas por ejemplo el sol que sale tiene propiedades físicas porque el sol gasta 800 mil toneladas por segundo y por eso calienta y además esas llamas suyas son la luz y entonces tiene propiedades físicas pero esas propiedades físicas como físicas no son bellas si no existiera seres vivientes y sobre todo no existiera el ser humano mismo son propiedades físicas pero para el viviente empiezan a cobrar en el mundo un sentido y entonces es notable hasta para los animales hay una cuasi protoestética y entonces esto trabaja una autora Katia Mandoki porque toma un ejemplo de Darwin Darwin tiene el origen de las especies por las funciones y demás pero tiene un libro más grande y más importante miren lo que dice las especies se van determinando a partir de la belleza el pavo real despliega su cola enorme de una belleza fantástica ¿para qué? para pavonearse no el otro día estaba en Cuernavaca en México y justamente veía un pavo real no se imaginan daba vuelta majestuoso con su cola y había dos o tres hembras muy feitas porque no tienen cola ni nada y lo miraban y lo miraban y el otro estaba ahí encantándola ¿para qué lo hacía? lo hacía para que lo eligieran la belleza la belleza tiene que ver con la selección natural un pájaro canta hay uno que se llama primavera se hace unas composiciones fantásticas bellísimas ¿para qué lo hace? para parearse en la primavera con una hembra y tener la reproducción de la vida a veces en el problema del género ya lo hemos historificado y socializado tanto y yo elijo el sexo que nos olvidamos que hay sexo y que el sexo parece ser es para la sobrevivencia de la vida o es decir el matrimonio está hecho para el amor y todo de acuerdo muy importante pero también está hecho para que siga habiendo humanidad la vida hace ciertas cosas entonces esta posición que está acá también ya registran los animales es una apertura al mundo emotiva neurológicamente el ser humano tiene el neocórtex más bien de funciones cognitivas pero tiene el sistema límbico de funciones emotivas este es más complejo que el cognitivo no puedo darle una clase pero de ahí viene el amor ahí viene la clasificación yo no puedo conocer nada que no ame conocer la matemática es horrible para el que no sabe enseñar primero y por eso el alumno no le gusta la matemática pero quizás no tiene mucha capacidad y el alumno no le gusta pero el que le entusiasma la matemática puede estudiar muchísima matemática y está contento o es decir el sistema límbico determina al neocórtical y el neocórtical límbico el éstesis no es solo sentimiento es racionalidad mejor inteligencia y hay un autor Subiri que habla de que no es un sentimiento y una inteligencia sino el ser humano porque es unitario es un sentir inteligente y una inteligencia sentiente es una emotividad inteligente ah usted dirá pero usted no habla del cuerpo y el alma por supuesto que no y el alma pues no ha sido nunca probada ni puede ser probada y entonces como no estoy con gente derecha pero podría uno decir pero no mire el catolicismo dice que hay alma falso nunca el pensamiento cristiano habló del alma dijo que éramos carnalidad unitaria y no hay alma para el fundador del cristianismo hay resurrección y no hay inmortalidad del alma digo esto porque la unidad carnal es semita y por eso la voy a explicar en Marx entonces hay cosas que son al revés de todo lo que nos han enseñado la ícesis es la carnalidad que ante justamente la belleza se moviliza intelectual y emotivamente y justamente para dar un ejemplo la salida del sol el sol lo describí en sus propiedades físicas pero cuando uno ve salir el sol los ve desde la vida y desde la vida humana va a ser una belleza todavía precultural ¿por qué nos emociona la belleza de los astros en el momento de la aurora que la noche empieza a ser comida y empieza a salir el sol y la luz y los colores del cielo si fuera todo blanco no vería nada si fuera todo negro no vería nada hay colores ¿para qué los colores? ya estoy hablando de la pintura no, todavía no estoy hablando del color del sol y hablando de esto en nuestros pequeños seminarios alguien dijo y el gallo canta que notable en la aurora el gallo canta la aurora ¿por qué? está feliz tiene un día más de vida tan simple como eso que sí que ya tiene todas nuestras tiene una protoestética las propiedades naturales de la cosa han sido transformados como mediaciones para la vida la belleza va a tener que ver con aquellas cosas que nos permiten vivir y no con otras cosas la forma coherencia la forma su color su perfume y cantidad de articulaciones pero todas son mediaciones para la vida entonces el sujeto es un sujeto viviente y el punto metafísico de la partida de la estética es la vida la vida que culmina en el ser humano y por eso esta mañana dije hablar de que el ser humano es la gloria del universo no es antropocentrismo es simplemente nosotros tener autoconciencia que la naturaleza nos hizo pero no nosotros que yo sepa o es decir a veces hay un cierto feminismo que dice la mujer tiene dominio sobre su cuerpo cuidado lo hemos recibido para tratarlo con respeto aún el que es cuerpo y entonces tiene un feto y entonces nace el niño y dice ah mire que error no le puse la oreja ¿decimos eso? no es que lo hicimos al niño o fue hecho en nosotros la vida lo hizo es también un misterio hay razones para el aborto pero hay tomado mucha responsabilidad porque es un fruto de la vida pero no como esos que hablan de la vida van a ver ustedes que la vida está al fondo del pensamiento de Marx porque la vida está abajo de la economía de la política de la ciencia de todo porque somos vivientes y si perdemos la vida bueno no hablemos más desapareció el homo sapiens y está por suceder en la catombe ecológica entonces este aices es una como alegría de la realidad en tanto que permite al sujeto continuar en la existencia viva y entonces ¿cómo le puedo llamar eso? no tengo buen nombre llamo en auxilio para su denominación pero por ahora le llamo la disponibilidad de las cosas con respecto a la vida son cosas que son disponibles porque tienen ciertas características pero claro también tengo que descubrirlas semánticamente entonces un insecto ¿por qué va a una flor? el otro día me enteré que las flores tienen ciertos 40 millones de años solamente y las plantas no tenían flores pero casi en el tiempo que nacen también los insectos que sí que las flores fueron quizás producto a las plantas que al saber saber comillas las plantas que había estos insectos le crearon una manera para que los insectos fecundaran las flores y esto hiciera que anduviera mejor pero a su vez la flor tenía colores ¿y para qué tenía colores? para que los insectos los detectaran en el mundo verde de un bosque quiere decir que semánticamente se manifestaba mejor y era más disponible a la vida porque fue a comer el polen pero al mismo tiempo fecundaba y entonces era un instrumento de la vida su color y nosotros regalamos a la gente un ramo de flores y no sabemos que le estamos regalando un órgano sexual de la planta y es muy importante porque ese órgano sexual es 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 lo más bello que existe porque es por ahí que la vida sigue entonces yo digo a veces a los alumnos ¿ustedes creen que ustedes inventaron que tienen ciertas regiones del cuerpo más erógenas en la que reciben mucho placer el varón mucho placer la mujer y ahí por ahí en algunos lugares muy especiales ¿ustedes lo inventaron? no la vida lo lleva como el burro que le puso una zanahoria y ustedes quieren comer la zanahoria y siguen para allá es la vida lo que lo lleva pero cuidado porque si cometen errores entonces pueden pasar cosas negativas como le pasa a la juventud bien y a todos porque todos hemos sido jóvenes esto es largo y ya me pasé los 10 minutos que quería pero es el primer capítulo no se imaginan cuánta infinidad de temas en este punto es que quiero leer dos líneas por ello los aztecas imaginando la muerte del cuarto sol vivieron la experiencia de la muerte cósmica de todos los vivientes en la oscuridad del silencio final y mortal del cuarto sol había cinco soles pero se murió el cuarto y todo el universo quedó oscuro de no salir el sol en el firmamento significaba el término de la existencia del viviente humano y además de todos los vivientes de esta manera el mito del diminuto dios colibrí que valientemente para salvar la vida del universo se inmoló arrojándose en medio de un fuego sagrado chipotearon sus pequeñas plumas y el sol empezó a salir de nuevo el quinto sol que es el del imperio azteca los dioses llenos de temor vieron que las pequeñas alas fueron devoradas por las llamas muriendo el valiente y más insignificante de los dioses pero lentamente como digo surgió el áureo círculo fue lentamente creciendo hasta adquirir la refulgurante esplandor del nuevo sol el quinto el último de los dioses el colibrí habría regenerado la vida donando la propia cambio y su vida se habría transformado en el origen de la luz el calor la fuente de toda vida en este relato mítico nagua azteca podemos ilumbrar la relación de la relación entre la disponibilidad ontológica para la vida del ser humano disponibilidad de la realidad que significa la entrega de lo real que presupone la posibilidad de las cosas para ser vivida por el viviente la belleza no pertenece como una cualidad de la cosa real no es la cosa en sí lo real sino que se constituye en la interioridad de la subjetividad humana pero dentro del mundo como un pato que se expresa en la pasión de la alegría originada por la posibilidad de poder seguir viviendo y entonces la alegría de ver el sol en la aurora es que decimos tenemos un día más de vida y esa alegría es el aistesis es esta actitud estética fundamental ese primer punto y habría que seguir cavando tesis dos hipótesis dos el campo estético y el nacimiento ahora desde la aistesis de la poiesis otra palabra grea poiesis en griego poiesis y de ahí viene poesía pero en realidad significa hacer fabricar entonces lo real entra al mundo pero entra al mundo de dos maneras entra al mundo primero como cosa de la naturaleza lo voy a a poner aquí ya tiene sentido pero es el sol y es la belleza natural física es la belleza que también mueve a los animales y Mandoki Katia empieza la prehistoria de la belleza desde el origen del cosmos inorgánico y desde la atracción y repulsión de los átomos desde el Big Bang y de ahí va construyendo una fantástica relato hasta llegar a la belleza animal y humana entonces quiero primero distinguir la belleza física la dada es la más difícil y es la que en nuestros textos de descolonización epistemológica pienso en mi amigo por ejemplo Walter Miñolo dice bueno esto son cuestiones metafísicas yo quiero llegar hasta ahí porque hay que ir al fondo tenemos que pisar fondo y después lentamente ir construyendo todo lo que sigue cuando la totalidad del mundo despliega su horizonte este mundo y coincide con una parte del cosmos cosmos que es la totalidad de la realidad por eso hay que leer la filosofía de liberación la totalidad de la realidad yo la puedo suponer los miles de millones de galaxias que en 13 mil millones de años se viene expandiendo a 350 mil kilómetros por segundo que es una monstruosidad de grande eso es todo lo real pero la complejidad que tiene todo ese mundo son macromoléculas es muy simple una célula es infinitamente más complejo que todo el cosmos inorgánico Zubiri un gran filósofo una célula desencuenta una pequeña célula una meba tira un pseudópodo y se traga una sal que está afuera y se la digiere y es una célula claro que no tiene por supuesto no tiene cerebro porque el cerebro tiene no más que neocortes cien mil millones de células pero una solita tiene un protosistema de conocimiento porque le extiende chupa la sangre la sal y se la come tiene una membrana tiene un fuera y tiene un dentro tiene una organización tiene millones de componentes una célula yo tengo miles de millones bueno uno se queda estéticamente pasmado de la complejidad que somos hay que tener un sentido de admiración contemplativo como los místicos como en el Sahuacoyotl un gran místico azteca que es emparentado a Juan de la Cruz o a los sufí árabes porque la estética termina al fin en la mística y quien lo dice Piedtstein en el Tractatus Lófico Filosófico que de lo que no se puede hablar hay que guardar silencio y eso es lo místico y es lo ético lo místico es lo misterioso ¿ustedes creen que la ciencia explica la realidad? viene el médico y dice se murió y cita entonces la abuelita dice sí ya que se murió ya lo sabía pero bueno eso me va a servir para otras cosas doctor pero y el sentido de la muerte entonces el médico le dice esa no me la enseñaron en la facultad de filosofía entonces ¿para qué le enseñaron todo? si ni sabe el sentido de la vida ni sabe el sentido de prácticamente nada lo sabe como propiedades naturales pero no lo sabe con sentido entonces la el mundo ese otro mítico es el que explica justamente aquello que la ciencia nunca va a poder explicar pero no lo demuestra es un poco como Pascal en la pancée el pensamiento es una apuesta sobre cosas posibles pero en fin no tengo tiempo cuando el mundo despliega el horizonte sobre la parcialidad manifiesta del cosmos experimentado en la belleza natural contada o cantada alegremente por el gallo que canta a la mañana porque está contento de poder vivir puede ser ahora en la belleza mundana pero humana cantada también pero como el canto de la alegría de la quinta sinfonía de Beethoven no es más que la prolongación del mismo canto pero uno es humano racional y el otro en cambio venía desde antes entonces hay que empezar a pensar que en el interín va a haber muchas cosas la cosa natural dada en el mundo y bella pasa a ser traducida ahora por un trabajo humano que toma esa belleza y la empieza a profundizar a ampliar la empieza a trabajar y entonces de pronto pasamos a la poética porque ahora no es el color natural en el cual yo podría vivir sino hace poco salía en un diario un niño indígena que a los 4 o 5 años le llamaba la atención los colores y entonces la madre pues trituraba en el campo una indígena para hacer la comida y él pensaba que estaba preparando colores y entonces se dio cuenta que era muy difícil conseguir colores y empezó él a fabricar los colores un rojo un amarillo y fue pintor y ahora es un pintor de éxito nativista fantástico pero lo que me llamó la atención era que descubrió el color dado pero de pronto el ser humano pudo desarrollar el color y hacerlo entrar al mundo humano y se transformó en la pintura que distancia hay entre la belleza de una flor y un cuadro de quien ustedes quieran para ser bien eurocéntrico de la Yohonda de Leonardo da Vinci o el centro del mundo cuando uno la ve chiquita en el lugar le dicen bueno está bien pero pero no tanto el otro día estaba en Berlín me gusta más Rembrandt que un poco más hay luces y sombras y bueno yo soy más barroco pero una cosa es la manzana arrancada por el ser humano en el árbol del del que junta alimento y otra es la manzana producida por el agricultor y de paso para Marx hay una diferencia entre el puro propiedad física de la manzana eso no tiene valor ni es valor de uso pero la manzana puesta en relación con el ser humano vivo necesitante se le constituye como valor de uso para la vida pero se da pero si se me agotan las que había tengo ahora que producir manzana pero producir manzana no es lo mismo que recolectar como un cazador pescador tupi guaraní las frutas existentes el agricultor las produce pero para producir ya no es solo la manzana hay que pensar en la tierra y en el agua y en la racionalidad de la producción y sale una manzana bella pero esa manzana ya es fruto de un arte de la agricultura y entonces pasamos no solo a la primera intuición de la posición subjetiva sino que empezamos a pasar a la experiencia de la aécesis a la obra de arte y eso es otra cosa porque el arte no es la aécesis el arte para los griegos y para todos es la actitud técnica habitual virtuosa decía Aristóteles logos poieticos orzos la recta racionalidad de la producción y entonces no es lo mismo que la emotividad inteligente ante aquello que es captado como mediación por la vida que es la aécesis y entonces estamos ahora en otro capítulo que es en el mundo cultural no en el mundo físico que sí que aquí hay en esta intención para que no se me confunda ya demasiado todo las cosas surgen en el mundo primero como una mediación natural y luego recién como una mediación cultural entonces ahora pasamos recién a la cultura hay que ir de a poquito y en el nivel cultural es que ya hay todo un tema específico porque ahí sí entonces entramos a una estética de una cierta cultura y al decir de una cierta cultura va a ser una cierta historia y va a ser en el lugar de la tierra y va a ser con ciertos instrumentos y va a ser con la interpretación y entonces yo podría ya empezar a hablar pero antes de eso antes de eso quiero al menos dar un ejemplo del bello color se pasa a la pintura de la caverna se pasa a la casa del arquitecto del sonido del arroyo del pájaro armónico se pasa y de la ballena se pasa a la música del olor de todo el perfume a la perfumaria que es también un arte del comer de los animales y del ser humano al arte culinario uno le da un buen bistec al perro y se lo traga en un segundo y vuelve a estar presto para que le dé el segundo y vuelve a estar no te doy más un bistec ni lo has aprovechado ¿qué hacemos nosotros? sentamos a la mesa ponemos un mantel es un ritual es una ceremonia no es un comer más es casi el símbolo de la perfección humana se piensa como un gran banquete de la humanidad en la igualdad entonces el comer se transforma en cultura y se transforma en estética la semiótica animal del pájaro que anuncia que viene un enemigo y salen todos corriendo se transforma en el lenguaje y el lenguaje en la poesía y en la literatura y también pues así se va transformando la belleza natural en belleza cultural y ahí entonces sí hay mucho hecho y no entro a ver por partes a eso le llamaría yo ahora subcampos analógicos de la producción de obras de arte que tiene subjetivamente como hábito el arte que los griegos llamaban tecne es decir la técnica es el hábito de hacer las cosas adecuadamente pero el artista debe como ustedes saben pues ejercitarse en eso porque tiene que tener una técnica como instrumento para sacar un sonido musical en la música moderna pues hay que ponerse a tocar el piano y lo posible lo más tempranito porque las células las neuronas no han terminado de constituirse y si el niño a los tres o cuatro años empieza a trabajar con su cerebro lo va a musicalizar o es decir va a desarrollar neuronas específicas que si empieza después le va a costar más en fin es también un condicionamiento físico segunda nivel tercer nivel esto es todo un mundo pero lo que estoy haciendo es ir organizando para saber en qué momento me encuentro del asunto si hablo de un instrumento musical estoy en el segundo momento en la obra de arte como aquello que por ejemplo el tambor es un instrumento porque cuando cae un tronco en el suelo y pega contra otro tronco hace un ruido especial y entonces dice ay qué interesante y después ya hace un tambor y eso suena de otra manera Alejo Carpentier en Vasos Perdidos va justamente al origen de la música es un gran libro del boom latinoamericano de este genio literario latinoamericano y va a buscar y va a buscar el origen y al fin en las selvas entre el Amazonas y el Orinoco se encuentra el tambor con Rosario y claro no es que sea el origen de la música pero efectivamente es un instrumento muy simple que cuando se hace la sociología de los instrumentos es un tambor el tambor repercute de una manera muy especial en las neuronas y puesta a un cierto ritmo crea un clima de prácticamente de pérdida de conciencia y por eso entonces que se usa como un instrumento alguien me dice que no bueno no importa los instrumentos sin embargo tienen musicales distintos efectos pero habría que estudiarlo y no soy especialista lo que estoy haciendo es situando el tema dentro del horizonte el tercero entonces ahora va a ser otro paso adelante sabiendo lo que es la éstesis y al mismo tiempo lo que es ahora el arte pero dentro de una cultura y entonces desencuenta ahí habría que analizar Heidegger por ejemplo se sitúa ahí en ese momento y hace grandes análisis porque toma el mundo tal como lo vive para él desde los griegos que son puestos por los alemanes románticos como el arte supremo de la humanidad y ligarlo al arte romántico y entonces para ellos entre el arte griego y lo que se produce en la música con Beethoven o Bach es el eje mundial de la de la estética y eso es el corazón del eurocentrismo estético hoy que también vamos a ver va a ser muchas otras cosas pero tenemos que tener mediaciones la tercer nivel es la mutua determinación de los campos y sistemas unos con respecto a otros y entonces ahí ya la cosa se empieza a complicar porque lo que he hecho parecería abstracto no hay conflictos todos somos buenos y y el arte es por el arte pero la cosa histórica real cruza entonces por lo menos al final voy a hacer una síntesis mayor de todos los cruzamientos pero cuando el campo político estético lo voy a hacer así como si fuera un círculo una superficie dos discos que se cortan el campo estético cortado por los campos prácticos la filosofía y la vibración se explica qué significa la política la erótica son todo un vocabulario un diccionario no se puede ir al temita porque es una parte entonces cuando digo práctico digo ético digo político digo económico y digo muchos campos prácticos que no son teóricos entonces si lo si lo cruzo por ejemplo por un campo práctico aparece ya más complejo porque primero hay un mundo estético de una cultura con toda su complejidad con su sentido de la belleza que es particular porque todo sentido de belleza ahora ya no es la belleza natural de la aurora sino que es interpretada por ese mundo entonces la belleza griega pero es la belleza egipcia es la belleza indostánica del Rig Veda o los Upanishads es la belleza del mundo del Ichin chino es la belleza vista desde los mapuches que se originan en Samoa y llegan hasta Nueva Zelandia porque es una gran cultura que ocupa millones de kilómetros de mar y que pasa también en Argentina no crean que es chilena viene de muchos lugares el ser humano viene primero a América hace 30 o 40 mil años todo por Alhaja y entonces somos el extremo oriente el oriente y eso nos va a situar estéticamente mucho más cerca de la China que de España o de Alemania o de cualquiera por el mundo profundo originario Mapuche Inca Azteca todos ellos son todos orientales hay que mirarlos nomás y alguno pues me acuerdo tener un amigo que era Kunach una islita ahí en el Caribe y estudiaba en Roma y me dice yo cuando venía a la fiesta de Indonesia había unos banquetes buenísimos y entonces iba a la embajada de Indonesia y yo ni pedía permiso entraba a la embajada de Indonesia me dejaban pasar porque ni me pedían pasaporte era un indonesio puro comía bien y después volvía a mi casa ni sabía nada de Indonesia pero la cara que tenía venía de Indonesia y estaba en Panamá o es decir todo nuestro origen mira ya eso lo voy a hablar en la próxima conferencia la destrucción de la historia eurocéntrica europea que es la que se enseña en todas partes del mundo bueno pero ese es otro tema desde el cruce de lo estético con lo ético político surge ahora entonces un mundo estético vigente un mundo estético vigente ¿cuál es? el dominante entonces el arte griego era de la aristocracia no era de los esclavos ni de los que llegaban a Grecia o los que habían estado antes Grecia en el tercer milenio fue colonizado por egipcios y semitas y el 30% de etimología de la lengua griega es semita por ejemplo justicia en griego se dice dique y en hebreo y en hebreo tiene la misma raíz y se dice de la misma manera en hebreo y en griego entonces uno ve como fue invadida por fenicios que la y luego fue invadida por egipcios la palabra demos no es europea griega es egipcia y así todos los elementos de la cultura griega era el extremo occidental bárbaro de la mediterránea del mundo mediterráneo y egipto y los alemanes lo hicieron el punto de partida de la belleza universal lo inventaron para tener un apoyo y ya lo explicaré como en algún otro momento o es este el momento martín bernard martín bernard un gran autor tiene un libro se llama atenas negra black atena atenas negra al partenón y la la diosa atenea de de los griegos pues esa diosa es una diosa de saiz egipcia saiz en el egipto aquí está turquía y acá está grecia y acá está el nilo queda por ahí y ellos fundaron atenas y atenas fue una colonia griega y la diosa atenas es la diosa de saiz del año 700 antes de la era común y yo como quijote que soy pues me fui a egipto en un viaje y cerca del cairo me tomé un tren y un bus y un taxi y llegué a saiz y había una secundaria le digo esto es saiz sí aquí fue capital del imperio egipcio y ustedes saben que atenas y toda esa cultura fue colonial de ustedes sí entonces cómo va a surgir la filosofía en atenas y herodoto platón aristote le dijo que era egipcia pero los alemanes dicen que atenas era el origen de la filosofía me han leído a los clásicos bueno pero eso volveré después volveré después el erudocentrismo es por todos lados una ignorancia impresionante de los románticos que invitan inventan casi la estética Schlegel Schiller y los Humboldt y Novalis y toda esta Hegel hasta culminar en Hegel bueno hay una belleza y una estética dominante hay dominados dentro y son los esclavos las clases subordinadas ahora lo cruzo se dan cuenta ahora empiezo con temitas como más actuales pero todos empiezan por ahí pero se olvidaron de los otros temitas y entonces en el fondo ni saben lo que es la belleza ni saben lo que es la estética y hay que construir muchas cosas antes de llegar a este tercer aspecto y entonces no hay solamente dominación hay sobre todo exclusión y entonces para los griegos para situarles en la estética dice Aristóteles el ser humano Antropos es un viviente que habita la ciudad en realidad lo traduce en maldiciendo dijo Aristóteles que el ser humano es un viviente político que bien una definición universal que vale para los japoneses chinos y para todo el mundo no leen los textos dice el ser humano Antropos es el viviente que vive en la polis griega y el la polis tiene un muro y entonces dice Heráclito de Éfeso fuera del muro están los hoy por hoy los bárbaros y dentro de la polis están los seres humanos entonces estuve en Éfeso ay me dijeron Éfeso tenía 70 colonias era un imperio Éfeso era una ciudad de Turquía pero sobre las montañas había algo raro unas piedras blancas que era aquello me llamó la atención y luego había una maqueta y era un inmenso valle Éfeso y arriba de la montaña había un muro ay entendí yo dice Éfeso los que están de los muros para adentro son los humanos los griegos y los que están de los muros para afuera son los bárbaros no son humanos Aristóteles le dijo los seres vivientes que habitan la ciudad son griegos y los que están no en la ciudad los africanos los asiáticos y los europeos porque le llamaban Europa Macedonia no son humanos porque no llegan a la plenitud de la ciudad entonces era una belleza vigente dominante pero para un grupito chiquitito porque además los esclavos no eran ciudadanos y además los celotes y demás otros grupos tampoco y además la mujer lo era en segundo nivel pero no era miembro de aquel era machista y el hijo en potencia entonces era como el 3% de la población que eran varones nacidos griegos libres etcétera etcétera todo lo demás eran subhombres y entonces dice Heráclito el ser es y el no ser no es y entonces era pero esa es una idiota eso es lógico o no lo entiendo eso es lo que dicen los analíticos también filósofos que a veces no se dan cuenta que ellos también son bastante ignorantes pero el ser es el griego y los que no son griegos no son y ustedes dirán ocha que cosa particular como particular si es lo que piensa Trump no es chiste Trump tiene esa metafísica en la cabeza quien es el blanco rubio anglosajón todavía el latino el negro los árabes toda esa gente no son hasta hoy llega y no llega hasta hoy está en Chile son los mapuches los que no son están ahí desde hace miles de años no tanto porque como llegaban por mar no estaba tan avanzado la navegación pero estaba más avanzado lo que ustedes creían porque ellos podían vivir en el mar sin provisiones de lo que iban logrando y navegaban por corrientes y se manejaban por los pájaros y no por los mapas donde iba un pájaro había una isla aunque fuera chiquita y entonces seguía el pájaro y llegaba a la islita y había métodos polinésicos y la isla de Pascua mire que lejos que quedé y tuvo dos invasiones quiere decir que tuvieron cientos de invasiones de polinésicos que llegaron a nuestras costas pero no a las nuestras a la de Perú que tiene el quechua tiene muchísimas palabras polinésicas y a México México el dios de los aztecas es el quinto sol y está sacando la lengua que es el saludo polinésico en el imperio y pregúntale usted a un mapuche lo que significa el toqui es una piedra que tiene en su mano caupolicano pero caupolicano era un jefe como el maori en Australia en Nueva Zelandia o entre los mapuches se elegía entre los jóvenes más fuertes y ese rito se cumple en todo el sur del pacífico quiere decir que es una cultura pero absolutamente excluida desde la conquista entonces no estoy hablando de otro estoy hablando del colonialismo externo somos una pobre colonia norteamericana que cuando más estudiamos lo que ellos dicen más pobre nos hacemos porque nos dicen lo que les conviene que hagamos para explotarnos voy a no es mi tema pero podría tocar un poco cuando habla de Marx el neoliberalismo es la doctrina justo para explotarnos y la gente va a estudiar en Harvard he sido profesor en Harvard un semestre pero no he ido a estudiar he ido a enseñar y cuando le digo mis clases eran como esta fuerte y entonces los nuestros van a estudiar para repetir como pobres sucursales de Coca-Cola la teoría que estudian contra nuestro pueblo en favor de lo vigente lo mismo pasa con la estética ponen un auto y hay una muchacha rubia delgadita que nunca he visto en ningún barrio de México más bien son muchachas mestizas bellas y todas pero no de ese estilo belleza se impone un timo de belleza y Hollywood es un departamento del servicio de inteligencia americano con unos grandes capitales porque es una propaganda subliminar una película de Cowboys que bonita hay montaña pero cuál es el fondo de la película matelar lo dijo para leer el pato don un chileno el fondo de una película de Cowboys es que el muchacho lucha contra el malo y quién es el malo el ladrón y al fin le recuperé el dinero y lo pone en el banco en fin happy gente es una comedia pero esa es la trama de fondo es una apología a la propiedad privada y al capitán una película de Cowboys igual que el pato Donald como lo mostró bien eso que pasa ahí pasa en la belleza exactamente y entonces la belleza ahora de otros pueblos de otras culturas la africana la india de la india son 1300 millones los chinos los árabes ahora son terroristas ¿quién los formó? bueno la CIA hizo de fundamentalistas religiosos afganos guerrilleros nunca habían agarrado un arma Al Qaeda fue formado por la CIA contra la ocupación soviética de Afganistán y entonces apoyándose en grupos religiosos y enseñándoles a usar armas los expulsaron los soviéticos muy bien pero después ellos dijeron hacha los soviéticos son ateos cuidado ya veremos el tema en los 150 aniversarios del capital Marx nunca aprobó el ateísmo el marxismo es leninista sí pero ya hablaré de eso y entonces ese grupo se volvió después contra Estados Unidos pero ya no porque el otro era ateo sino porque era inmoral en una moral péstrea que tienen los fundamentalistas árabes y ahí los tenemos haciendo terrorismo contra la modernidad corrompida ¿quién lo formó? la CIA pero ellos se olvidan y entonces todo es así pero lo mismo que pasa ahí pasa en la estética en la estética doy ejemplos nomás para que se entienda la colonialidad de la estética tiene 500 años y justamente un ejemplo que me dio un buen historiador chileno muy amigo mío que dice un misionero una vez se encontró con un indígena que después de haberle predicado el evangelio pintó un cuadro pintó un cuadro era un artista y pintó una crucifixión pero miren que cosa el Cristo era un indio y los soldados eran españoles entonces el misionero vio la pintura dijo mira te has equivocado la cosa no es así pues Jesucristo no era indio y los romanos no somos los españoles y entonces el indígena dijo yo escuché esos oídos que dijo que el crucificado era un inocente y una víctima esos somos nosotros y las víctimas de los soldados y esos son ustedes ese era un artista liberado interpretó la realidad desde las categorías que la dieron y la puso en pintura eso es liberación estética porque le cambió el relato porque entendió lo que le había dicho y tuvo que inventarlo porque el cristianismo estaba invertido porque el cristianismo mesiálico de los primeros siglos fundó a Bizancio y entonces el gran arte arquitectónico bizantino es cristiano pero en nombre de ese Cristo se justificaba la esclavitud primera inversión pero después esos cristianos europeos llegaron a América hicieron la segunda inversión de cristianismo ahora fue un cristianismo metropolitano y nosotros somos los primeros cristianos coloniales de la historia y además de cristiandad nosotros somos una cosa muy extraña porque somos cristianos que contradicen su propio origen entonces por eso no es extraño que seamos más críticos que nadie en el mundo colonial pero esas son otras historias de todas maneras en la dominación a través de la estética y eso también son muchas cosas que van a pasar en América Latina aquí entonces donde empezamos a descubrir toda la estética popular toda la estética de las clases dominadas pero del pueblo que es mucho más que solo clases pueblo porque pueblo tiene historia y aquí surge el tema de la exterioridad del cual se hablaba porque ese mundo indígena negado no fue destruido en aquello que le era inútil para el sistema su lengua muchas de sus tradiciones se la dejaron y ese es justamente el punto arranque de su revelación revolución y revelación es su propia cultura y su propia estética es lo incontaminado que además puede dar a la modernidad muchos consejos para ir más allá de la modernidad no sabemos lo que es la comunidad somos individuos perdidos que tenemos que ir a la psicoanalista para ver si nos arregla pero no solo eso explotamos la naturaleza en ese comprar y vender miren piensen para un indígena como voy a comprar la tierra no la puedo comprar es mi madre como voy a vender la tierra si es mi madre pero parece que es una cosa etérea mística no es real yo soy hijo de la tierra la tierra por el proceso evolutivo creó las plantas y los animales y llegó a los mamíferos y nos produjo a nosotros es nuestra madre o si usted es una metáfora pero objetiva y ahora nosotros como la secularizamos según el señor Max Weber claro que perdió el encanto y la explotamos para aumentar la tasa de ganancia la estamos destruyendo sube la temperatura ¿y cómo la atajamos? el señor Trump dice que es mentira eso que sube ¿por qué? porque entonces va a ganar menos dólares y entonces ahora o la tasa de ganancia deja de subir o la vida seguirá descreciendo y desaparecerá la especie humana entonces una estética mapuche es fundamental no para imitarlos para enseñar las experiencias reales que están viviendo y que tenemos que venerar y proteger pero bueno ese es otro tema que habrá que ir allá pero eso es una estética de la exclusión tres cuatro la estética de la liberación como descolonización y ahora llegamos a la descolonización epistemológica no es solamente epistemológica es estética también es el modo de ver la realidad los indígenas hablan con las aves con las plantas pero no es que van a decir voy a sacar el 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 aparato y voy a grabar las palabras de las plantas sino que es parte del mundo donde ellos conviven y esta convivencia es de extremo respeto y ese respeto es ético metafísico y mítico pero es esencial porque nosotros lo hemos perdido los urbanos modernos que tenemos que ir a un club de sport para hacer gimnasia porque ya ni movemos nuestro cuerpo porque nos vamos abstractizando la modernidad y después comemos pero que comemos comemos la comida producto de las leyes del mercado entonces para producir más carne barata pues le meten hormonas a la vaca para que produzca más carne y después yo me como la carne de la vaca y las hormonas las tengo yo y en horno y de dónde pues de la hormona que le pusimos hacer un buen alimento es caro claro que es caro y vale la pena porque mi cuerpo tiene que valer más que el capital mi cuerpo pero no podemos salir estamos apresados y la estética empieza a estar también apresada por el capital entonces tenemos un paradigma ahora que yo diría en en estos tres momentos y estos tres son los que explico en la filosofía de la liberación como tal porque es el paradigma es el metaparadigma de todos los sistemas es una filosofía sistémico completa que se enuncia así dado un sistema una totalidad diría Marcuse pero se queda con la totalidad y no tiene no tiene exterioridad Lucas 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 tiene totalidad pero no exterioridad y hay un amigo italiano especialista en Lucas que compara filosofía liberación y Lucas y dice el argumento de Lucas se quedó corto Marx sí tenía exterioridad Lucas no y todo el marxismo leninista se pensó desde la totalidad que es la primera configuración del sistema la totalidad cultural de la estética vigente pero hay un segundo momento que es la puesta en cuestión de esa estética vigente es la negación es la ruptura y eso es lo que enseña Walter Benjamin Walter Benjamin que ahora está de moda y está muy bien que lo esté es un judío pero da la casualidad que la filosofía de liberación también surgió en diálogo con un judío Emanuel Levinas y por qué me llamó la atención Levinas porque era un judío pero por qué porque era un perseguido en Europa y como nosotros somos los perseguidos de afuera ellos eran perseguidos adentro entonces ya eran muy críticos de Europa pero no suficiente de la modernidad todavía porque estaban dentro de Europa entonces me sirvió a mí la categoría de totalidad y de exterioridad y de alteridad de Levinas porque yo dije yo soy el otro yo estoy en la exterioridad como el judío pero lo único que no soy europeo y en una reunión yo he conocido personalmente a Levinas iba a su casa tengo cartas y en una reunión en Levinas éramos 20 latinoamericanos yo le dije maestro usted critica al holocausto es un tema muy importante porque el mundo tan culto de Alemania produció el crimen más horrible de la modernidad en el holocausto se limpió a 6 millones de judíos y de alemanes y de gitanos y de polacos y mucha otra gente de los que no se abran usted habla del holocausto pero dígame 12 millones de indios por lo menos murieron en la conquista y otro tanto de esclavos ¿qué dice usted? eso no es equiparable al holocausto y entonces él me miró y me dijo usted tiene que pensar eso pero no como diciendo yo no tengo nada que ver sino diciéndome yo no estoy ahí y entonces con una carrera de posta yo agarré y me mandé los otros 400 metros en la carrera de 4 por 400 ya le vi nada ya no me servía se quedó en Europa y la cuestión era mundial y entonces la matanza de los indígenas y el colonialismo es una cosa feroz es un no ser absoluto hay un autor actual Membe un africano que escribe en francés pero ahora es profesor en Sudáfrica se llama Crítica de la razón africana pero tiene un libro sobre la necropolítica fenomenal habría que hacer la necroestética perdón sí la muerte de la belleza y partir de aquello que para la belleza vigente es lo feo miren que notable hay que partir de la fealdad la fealdad del machito para el criollo del de la fealdad del mapuche para el criollo de acuerdo el blanco que dice un indio feo o un francés que dice un negro feo o que dicen estos asiáticos con sus ojos raros claro que no saben que ellos miran a los que tienen los ojos redondos ojos redondos dicen pero parece lo de los caballos el ser humano tiene ojos estirados no redondos como los caballos puede decir creemos que son feos y cuando tienen un poco de conciencia pues también que ve que al otro es el feo nos olvidamos que Egipto era negro y Totangamón era negro y los griegos que eran su colonia eran blancos pero no blancos se llamaban rojos pues tienen los cachetes y la nariz es toda roja entonces como los germanos y ser rubio eran los bárbaros más más bárbaros de todos más allá del rin y el danubio entonces los romanos eran de pernos negros cuando ha visto usted un italiano o un romano y entonces esto cambia según donde usted lo mire y en qué momento de la historia de una estética de la fialdad para el sistema surge alguien que de pronto ve esa fialdad como belleza y entonces dice tiene una nariz grande para eso está hecho la nariz para respirar la tiene bien para respirar tiene unos labios abulcados son eróticos son unos labios pero muy bonitos y son negros y bueno para que les rebote el calor en el desierto si están ahí a 40 grados pues no van a estar absorbiendo el calor y se mueren entonces uno de pronto empieza a recuperar la belleza y es desde esa estética propia que es a veces milenaria y que tiene completamente a veces otras reglas que de pronto se levanta contra el sistema entonces el segundo momento es negativo la positividad del sistema vigente que es lo vigente dominador es negado desde la negatividad y esto le llama Walter Benjamin el momento mesiánico y esto es un nuevo tema porque la filosofía por la ilustración ha dejado todos los temas simbólicos míticos religiosos pero ahora no lo puede evitar porque ahora está el fundamentalismo árabe el fundamentalismo sionista el fundamento cristiano bushano y bueno estamos en manos de movimientos religiosos en una etapa que los alemanes llaman post secularismo es la última grito de la moda y están publicando libros y estuve en Berlín me compré un libraco de Sloterdijk Nach Gott hacia Dios y una cantidad de texto algo si puedo hablar él cuando hable de Marx pero no creo que pueda hablar de todo pero en fin mesiánico en el sentido benjaminiano es un mesianismo materialista pero materialista en tanto vitalista no en tanto la materia física de la que Marx nunca habló para Marx la materia es el contenido y es la vida por eso que para Marx el capital es como un vampiro que chupa la sangre ¿y qué es la sangre? para un hebreo para un judío como era Marx es la vida la vida porque para los hebreos está la carne en griego y en hebreo y en hebreo basar basar entonces si alguno de ustedes escribe hebreo moderno nadie es judío bueno verán que tengo buena caligrafía estuve dos años en Israel de carpintero en Nazaret soy materialista extraño ¿no? y en Nazaret porque ahí hubo un personaje muy interesante que lo crucificaron como a Espartaco por levantarse contra el imperio y en la silla eléctrica del imperio que era una cruz y ahora lo usan como signo religioso la tendrían que sacar de muchos lados porque es un signo político de rebelión eso es lo que entendió Benjamín por eso le llama materialismo mesiánico miren que cosa estoy hablando y también la estética tiene que ver con eso tiene que ser una estética que rompa las reglas y el canon como decía muy bien hoy el que nos presentó su ponencia en un vídeo muy bien hay un canon negado de estético por el canon vigente europeo norteamericano eurocéntrico y moderno que hay que romper esto de esto hablaré cuando hable de la transmodernidad entonces el tercer gestalt o modelo es no ya solo negar lo actual sino crear un nuevo sistema futuro en donde se tome lo mejor porque se debe tomar del sistema vigente pero desde una nueva inspiración que era externa al sistema y que no puede sacarse de él porque le era externa o es decir el mapuche no hay necesidad que sea ni mayoría ni que haya tenido un gran éxito tecnológico puede ser que tecnológicamente tenga unas flechas todavía y no importa pero tiene una actitud ante la realidad tiene una actitud ante la vida completamente distinta a la nuestra nosotros estamos bajo un mito más irracional que el de ellos que es el del progreso y esto lo hace lo muestra Benjamin dice lo que se trata no es inventar cosas nuevas sino poner un freno yo digo ¿y cómo eso es poner un freno? poner un freno sí porque él piensa estamos en un abismo y estamos yendo al abismo a toda velocidad hay que meter el freno de que él no lo vislumbraba mucho pero ahora lo sabemos vamos al abismo de la muerte ecológica y el capital no puede frenarlo porque si lo frena desaparece hay una contradicción entre dos principios la afirmación de la vida la vida mejor el comer bien el ser feliz y el aumento de la producción para aumentar la tasa de ganancia decimos este año producimos más autos ¡qué bueno! bueno si un auto pesa seis mil kilos y yo peso sesenta uno por ciento de eficacia gasto energía por el uno por ciento si tuviese un monopatín de diez kilos y voy con el monopatín hasta un medio colectivo el diez kilos en sesenta tiene una eficacia de seiscientos por ciento ¿qué mejor un auto o un monopatín eléctrico? eso es racionalidad lo demás es absurdo y estamos en lo absurdo metido hasta la cabeza y el arte también va en ese camino pero no todo sino algún entonces el diagrama es o el paradigma el sistema vigente la erupción crítica y esta es el estado de rebelión no es el estado de derecho ni siquiera el estado de excepción de Carl Schmitt sino un nuevo estado y esto sería justamente una estética de la liberación que comienza a producir un nuevo tipo de belleza futura pero no actual y esa va a ser y ese es mi tema para la transmodernidad mundial pero no unívoga no universal no van a ser los norteamericanos la civilización del futuro y todos vamos a hablar inglés terrible no va a ser un mundo pluriversal y va a tener muchas estéticas y va a haber un diálogo durante siglos por lo menos hay que intentarlo y es algo completamente distinto a lo que hoy se piensa como ya me he pasado o no sé si me pasé voy a hacer un esquema final de la sexta hipótesis que es muy compleja pero la enuncio nomás como para que los técnicos los que saben de esto puedan tener alguna idea para después comenzar es las múltiples cruces uno se cruza otro y determinaciones de campo sub campo sistema con los otros campos y sistema si tomo el campo estético de esta manera el campo estético desde la álcesis como actitud permanente o es decir como posición emotiva inteligente ante la realidad como disponible para la vida en su equilibrio coherencia y demás que se llama belleza y debo decir la primer belleza posible pienso es para el ser humano otro ser humano y del otro sexo porque esto es justo está en la línea de la vida y la belleza es lo disponible de seguir la vida humana y después todo lo demás que está junto a ello este esta écesis en un momento dije se separa como una poiesis o es o es decir no es solamente como una contemplación estática ante la realidad sino una verdadera producción o es decir el fruto de eso sería la obra de arte como poietica entonces podría ponerlo así poiesis a su vez hay otro campo que le voy a llamar el campo técnico y hasta tecnológico el que va a cruzar a la estética en el momento de la poietica porque el artista va a usar medios instrumentos y el piano es una nueva tecnología de la revolución industrial que no había existido mientras que el tambor sí existía desde hace mucho pero se va industrializando entonces hay una incidencia en la tecnología en la producción de la obra de arte no tanto al nivel estático y primero emotivo ante la realidad luego estaría el campo teórico el campo teórico sería justamente la teoría del arte la historia del arte todos esos aspectos los voy a volver a tocar despacio y luego todavía me queda el campo práctico que es el que expliqué a final que atraviesa tanto la tecnología como la estética entonces voy a hacer unos puntos uno la pregunta es qué es la éstesis es el capítulo de la éstesis dos qué es la técnica pero la técnica como arte aunque hay también la técnica como tal debo decir que este momento de la éstesis también es constitutivo de la ciencia porque también la ciencia tiene belleza y por eso se dice el matemático de pronto y ya capté el tema pero porque vi la realidad relacionada a la solución de la vida barzas que es un gran físico matemático habla de ciencia política y ahí pasa la ciencia con lo práctico y cientificismo entonces también la química la física se puede hacer cientificista al servicio de un sistema político como lo puede hacer la estética que es entonces la técnica y el arte que la estética usa debo decir que le voy a llamar estética si no encontramos otro término estética tanto al aspecto de la estética como de la obra de arte pero la obra de arte no es la estética entonces el arte está aquí pero la estética es más que eso tres acá tres me equivoqué no no tres no está ahí está acá la primera es que es la estética segundo que es la técnica como arte o el arte tres que es la obra de arte es otra pregunta porque esta va a poblar el universo cultural y va a crear todo lo que nos rodea porque este teatro o este local es estético la mesa es estética el micrófono es estético el lápiz es estético mi saco es estético con el diseño todo es estetificado hasta los cuchillos tenedores vasos pantalones todo la estética ha impactado la totalidad de la mercancía es sabido para qué para vender la máscara en algunos casos pero también hacerla más funcional en otro bueno siete años fue profesor de la escuela de diseño industrial de la comunicación pero en muchas cuestiones cuatro cuál es la incidencia la tecnología en el arte que eso pues ya ya lo indiqué a ver el arte la tecnología está mal hecho bueno es aquí no hay otro es la vuelta de lo mismo cinco cómo significa se modifica culturalmente la éstesis cómo yo empiezo a descubrir la realidad misma la salida del sol y y todas las obras de artes y entonces la obra de arte como estructura cultural empieza a impactar a la propia éstesis y modifica la subjetividad misma del observador y entonces le va cambiando el gusto como decía Kant y decía del gusto no hay nada escrito no hay nada escrito pero hay gustos culturales entonces cuando yo como pues en China como un buen arroz si lo saben hacer y cuando como en el mundo del trigo egipcio mediterráneo latinoamérica lo creo yo pues el pan pero en México hay tortillas de maíz y cuando lo come la gente y yo oh que feo bueno yo digo ten hambre y vas a ver que te va a empezar a gustar y entonces ya de a poquito son la misma disponibilidad de lo real yo digo esto pues no me sirve para la vida así que es feo pero después empiezo a poder modificar me faltan algunas relaciones acá bueno tanto la éstesis como hay teorías están las teorías del arte y todas las teorías de todos los problemas que estoy planteando y mi exposición está situada ahí justamente porque yo quiero hacer como los fundamentos de una teoría que después vaya trabajando a niveles empíricos y donde ahí la gente que sabe sabe cómo se explica cada uno de los submundos de la estética habría todavía otro acá que es el campo práctico cómo toca el mundo de la obra de arte pero como producción y entonces por ejemplo hay países ricos y países pobres y hay ciertos instrumentos que son posibles en países muy ricos económicamente o dominantes políticamente y entonces o prohibidos en otros lugares por ejemplo en el mundo anti icónico hebreo árabe no se pueden hacer figuraciones realistas porque es fetichista entonces está prohibido desde un punto de vista práctico el producir ciertas obras de arte y entonces a su vez esta creo que con eso más o menos visto las posibles relaciones el tema de la dominación está dado por esta determinación la práctico política es la que hace que un sistema pueda dominar a otro por la experiencia y también de la obra de arte y entonces que la cultura europea domine y se proponga como el arte universal y ahí Walter Mignolo tiene una muy interesante descripción y término sobre los museos los tres grandes museos de la humanidad son el Louvre de París el de Londres y el de Berlín pero no son museos así nomás para mostrar el arte son expresión política de imperios porque la gente va allí a Berlín y se encuentra el friso de Samotrasia y cuando uno está en Samotrasia la ciudad griega en Turquía en la montaña hay un hueco gigantesco y esa enorme celebración de Alejandro que es casi como este teatro de una punta a otra cinco metros está en Berlín se lo sacaron y así la Venus de Milo y todo o es decir lo extrajeron pero lo organizaron en el museo mostrando a Europa en el centro y culminación del proceso cito lo que voy a decir después dice Hegel Europa es el centro y el fin de la historia universal entonces esa es la definición de la estética la estética europea norteamericana es el centro y el fin de la estética mundial y eso es lo vigente no hay tantas estéticas como pueblos y están dominados y ahora hay que empezar a ver todos los pasos internos de esa liberación entonces la filosofía de la liberación yo creo que es la única filosofía que está planteando estos temas hoy en el mundo no en América Latina empecé por para una ética de la liberación latinoamericana pero en el 98 dije ética de la liberación mundial que vale que vale para New York con respecto a los puertorriqueños de New York que vale en Moscú para los inmigrados de algunas repúblicas que vale para China que tiene todavía 600 millones de campesinos y que vale para todos los países del mundo pero sobre todo vale para la geopolítica mundial entonces uno ve como estos bárbaros primero como en los Estados Unidos que no tienen ningún problema en bombardear Bagdad y destruirlo todo y Bagdad 500 años centro de la cultura de todo el continente euroasiático de Bagdad salían las caravanas a la China pero cientos miles Marco Polo fue un europeo que llegó a la China campeón mundial que nada anecdótico de Bagdad salían miles de personas llegaban por Kabul hasta la India llegaban hasta todo el sudeste asiático llegaban a Egipto Fatimita llegaban a Constantinopla Bagdad del centro del continente del 700 al 1300 que toman los turcos pero sigue vigente termino estaba yo en un congreso en California y una profesora me dijo soy judía y le pregunto ¿de dónde? de Bagdad y entonces le dijo ¿y de cuándo viene su familia en Bagdad? del siglo cuarto mi familia es de los que escribió el Mishnah han destruido Bagdad soy exilada en Estados Unidos yo he estado en Damasco cuando estaba allá en 1957 llegando auto stop fui de Madrid a Jerusalén con 100 dólares 100 dólares auto stop con mochila andinista y me atravesé el Mediterráneo Damasco era una ciudad maravillosa la han destruido completamente los barbos del siglo XX pero como son tan ignorantes no se dan cuenta lo que han hecho claro ahora el Estado Islámico sigue con la misma ¡oh! que terrible pues es el 10% de los que han destruido ellos y ahora llegan todos esos inmigrantes a Europa ¡oh! ¿de dónde vienen esos bárbaros? de los que destruyó en Siria el señor premio Nobel de la paz Obama ¿y qué pasó con Libia? nada ya no nos informan destruida el país más desarrollado de África con 17 mil dólares per cápita que era un cacique mejor un jefe tribal por supuesto y era el jefe de todas las tribus sí y funcionaba a su manera pero los estúpidos dicen vamos a democratizarlo ¿cómo va a democratizar usted un país? y además ¿lo hace por una guerra? son loquitos así también en la estética hagan parangones estamos en una época carnivalesca carnivalesca de carnaval por una o de canibalismo por otro tenemos que salvar al mundo comprometiéndonos en algo y también hay que pensar para mejorar el mundo gracias gracias